¡Hola a todos! Somos en Explore, así que vamos a ver qué tal Aventurero es, y qué tal nos va Damián, porque nos va a mirar. La Clau se quiere tirar por todas las tirolesas, pero eso vino, así que veremos. Y esta ya es la entrada a Explore, vamos pasando por una cueva natural, supongo. San Corazón. Dijeron que ahí es como donde tú vas a la actividad y vuelves. Claro, como el centro, el corazón del patio. Ya estamos tomando desayuno antes de empezar. Estamos hablando con nuestro amigo pájaro. Más cerca, más confianza con los pájaros. Vamos a ir a los anfibios porque lo demás estaba muy bien. Estamos listas para la aventura. Vamos a subir en este vehículo. No sé cuál de las dos vas a manejar. Tú. Para no chocar. Tienes que manejar la Clau. Yo soy especialista en chocar. Sí. Daba derecho a tuberある. Daba de chocar o a ver. Daba de chocar o a ver. Adelante la cámara y쪽. Laj sobre bar. ¡Wevamos con la clave de la transporta! U 먹어! Se dan 2 kms ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salimos de las balsas Lo único que voy a decir Definitivamente no Por lo menos para nosotras, caóticos No, no Las balsas descartadas Después de la terrible experiencia de las balsas Vamos a ir a un nado en el río Estalactifix Vamos a nadar ahora entonces ¡Está fría! Sí, sí, sí Ya, uno, dos, tres ¡Ya! ¡Vamos! La única opción hay que meterse en la barra Acabamos de hacer el nado por el río Agotá Sí, es parecido a Xcaret Pero este no tiene corriente Así que hay que nadar Acá en Xplor también tenemos restaurant-búfé Bueno, aquí estamos almorzándose, bien salada Bueno, de todos los días Muerto de hambre Está rico Ahí está bueno Después de nuestro nado Es terrible Es terrible Es que mejor que comer Esa es nuestra condición física Pésima Sí, ya Yo sé que yo voy todos los días al gimnasio Sí, no era difícil Si lo dice alguien que va todos los días al gimnasio No era solo yo Era difícil Viene ahora a la tirolesa Sí, tengo miedo, pero ya Hay que hacerlo Ay, ya Ya no he vuelto atrás Ay, tengo miedo Estas son las tirolesas Estoy a punto de ir Y demás igual Y estoy A punto de ir Y eso estamos todas En esta ya es Sola la ruta Esa es Ay, de todas maneras Es muy bueno Ay, ya A punto Ay, ya Ya llegamos Lulega Ahora vamos a las tomacas A la Vale Hacia allá No sé por qué vine Nervios Ahí va la Vale Cayó Ahí viene Ahí viene Ahí viene Bueno, se acabó el día Le me encantó todo En especial las tirolesas Menos las balsas Me gustó Con las tirolesas no me tiré Prueba no superada Ya pendiente Aquí estamos esperando La super luna Hoy 14 de noviembre del 2016 Acá en la playa Los Ben Spires La luna que es la más grande Que se ha visto Como en no sé cuántos años Ya del año 48 Eso Nada con la super luna Todavía no apareció Vale Ay, qué linda Tampoco There No 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 Este fue Nuestro encuentro misstico con la luna, tomando las energías lunares. Ya recibimos toda la energía de la luna. Así que bueno, así termina nuestro día con la luna acá en Cancún. Y terminando el día con tu servicio de Gica Matricu. Si te gustó, recuerda suscribirte y darle like. Nos vemos. Adiós.